¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Y las manos! ¡Sí, sí! ¡Y las manos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Vamos! Último número 20 ¡Vamos! ¿Por qué te pido el minuto? ¿Por qué será? ¿Por qué el minuto? Ya, ya ¿Qué puedo decir sin contestar esa pregunta? ¿Qué te pido el minuto? ¿Qué necesidad es la que tiene? ¿Para hacer lucirme otra vez? Besarme otra vez ¿Qué te pido el minuto? 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 ¡Vamos! 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 ¡Jab! 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 1, 5, 4, 3, 2, aplausos.